Victoria. Se llamaba Victoria Dorenlas. Tlaxcalteca. Todo mexicano recuerda a la mujer más famosa de México en su momento. Era la mujer de nuestro libro de texto ¿Puedes recordar la belleza de su porte? Victoria Dorenlas era mesera de un bar a donde acudían pintores e intelectuales de la talla de Diego Rivera. Jorge González Camarena, hermano de Guillermo, el notable jalisciense inventor de la televisión a color, fue pintor y muralista autor de la obra ya famosa. Él narra que batalló para convencer a esta hermosa indígena para que posara y diera vida a su obra La Patria, 1962, que hoy ya todos recordamos. Ella se negaba a posar para Camarena porque tenía pavor a su marido. Era casada. Su marido era un pistolero y guarura. Le amenazaba descargando a cada rato su pistola con balazos cerca de sus pies. Le advertía que si posaba la mataría. Un día González Camarena pasó por su casa, vio la señal de luto y pensó lo peor. Él se baja del auto y pregunta. Resultó ser que quien había muerto era el rufián, su marido. Lo asesinaron. El que ayer lo mata, el destino de Victoria estuvo de su lado, y del país. Victoria Dorenlas quedó viuda a los 19 años. González Camarena dejó pasar los días de luto. Ya lo demás es historia, para regocijo de nuestros ojos y no pocos corazones. Victoria Dorenlas se mudó a París a vivir con un artista. Desde entonces no se sabe de ella. La belleza tiene el precio del anonimato. La otra versión es que al cabo de varios años regresó a Tlaxcala, donde falleció. Sea como sea la mayoría tenemos grabada la imagen de Victoria, quien por cierto, su estatua se encuentra en su lugar de origen.